Tengo que referir, emergente, todas estas conductas que son preocupantes. Ayer, uno de los privados de libertad estaba en una actitud sospechosa y de nerviosismo. Me refiero, ya en la madrugada del día de hoy, 10 de octubre, cuando ahora es 0.220 aproximadamente, personal de seguridad del establecimiento de Villa Busch, que, juntamente con personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, que se constituyó a dicho establecimiento penitenciario, pudieron intervenir a un privado de libertad, alias Corote, el cual estaba en poseer de una bolsa. Y a la verificación de la misma, se encontró a la prueba de campo, sustancias controladas, dando positivo para cocaína y marihuana, con un peso de cocaína de 11 gramos, y 13 envoltorios pequeños de nylon color rojo, y 16 sobres tipo boticario de papel blanco, en hoja bond, con un peso de 41 gramos de marihuana, es decir, totalizando 52 gramos entre marihuana y cocaína. Inmediatamente, se puso en conocimiento de la fiscal, doctora Blanca Elena Ardaya, fiscal de sustancias controladas de este municipio, quien dispuso la aprehensión del sindicato y el secuestro de sustancias controladas. Reitero, 16 envoltorios, los mismos que tenían por una parte, 11 gramos de clorhidrato de cocaína, y también existía una cantidad importante de 41 gramos de marihuana. El hecho ya se encuentra bajo la dirección funcional del Ministerio Público. Entonces, todos estos incidentes, que sería el cuarto incidente en menos de 15 días, en el establecimiento penitenciario de Villa Bush, nos tiene de alguna manera alarmado. Por una parte, una fuga o evasión, por otra parte, un procurador que incumplió el horario de trabajo o de funciones. Tercero, un fallecido, un deceso por agresiones o armas blancas. Y cuarto, la posesión de sustancias controladas por un privado de libertad al interior del establecimiento.